Bienvenidos a Ephemerides, la sección histórico-cultural de Detect Televisión. El día de hoy presentamos el 12 de agosto, pero no de hoy sino del año 1281 en las costas de Japón, ya que es en un día como hoy cuando la flota de Kublai Khan, descendiente de Henkis Khan y emperador del imperio mongol de 4.000 barcos, dentro de los cuales se encuentran 40.000 soldados, incluyendo allí caballería con la que pretende aplastar y conquistar el Japón, es destruida por un tifón. Este hecho se convertiría en uno de los mayores desastres navales de la historia. Este tifón que azotará las costas de Kyushu durante dos días sin cesar será llamado Kamikaze, que significa viento divino, siendo este el origen arraigado en la tradición japonesa de ser un pueblo protegido por los dioses, que de este modo se encargaban de su supervivencia y seguridad. Aunque Kublai Khan pensara invadir una vez más Japón en 1286, se encontrará con que sus recursos serán demasiado escasos para llevar a cabo esta mencionada invasión con garantías de éxito. Este también es el origen de la palabra Kamikaze, táctica que ocupaban los aviones durante la Segunda Guerra Mundial de los nipones para lanzarse contra sus enemigos para acabarlos cuando ya no tenían balas. Avanzamos desde entonces hasta el año 1981 en marco de una conferencia en Nueva York, Estados Unidos, ya que es también en un día como hoy cuando la compañía IBM presenta el primer ordenador personal para ser comercializado. El IBM Personal Computer 5150 da comienzo a un cambio sustancial y vertiginoso en el mundo de la información y la comunicación, y en definitiva es una apertura al modo de vida actual. Aunque claro, por aquel entonces los computadores todavía eran una herramienta muy cara y exclusiva. Sería hasta la década del 90 cuando los computadores realmente se democratizarían y se comenzaría a hablar de la era del internet. Avanzamos desde entonces hasta el año 1991 pero nos mantenemos en Estados Unidos, ya que es también en un día como hoy cuando la banda de thrash metal Metallica lanza su quinto álbum a la venta, conocido como el Disco Mónimo o también como el Black Album debido a su portada. El disco recibió elogios tanto de la crítica como del público en general y se convirtió en el álbum más vendido de la banda y el número 24 más vendido del mundo con 22 millones de copias certificadas. El mismo contiene grandes éxitos de la banda como Enter Sad Man, Save the True, Unforgiven, Unfall of Man, Nothing Else Matters, solo por nombrar algunos, en 2021, saliendo una cosa bastante peculiar y amada y odiada por los fans. Y hasta aquí los efemerides del día de hoy, como siempre recordándoles que nos reencontramos mañana en este mismo horario por las pantallas de Tech Televisión. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!